Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien y vamos a hacer esta noche una lectura muy especial para saber, ¿se arrepiente tu persona de no estar contigo o de haberse separado de ti? ¿Cómo se siente en este momento y qué quiere decirnos? Sabemos que las cartas contienen mucha información. Quiero que recordéis que la lectura es atemporal y para todos los signos y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a emplear una baraja que nos gusta muchísimo, es preciosa, le voy a dar la vuelta para que la veáis, la he utilizado ya algunas veces también para hacer shorts y queremos saber cómo se siente esta persona. Os la enseño para que vosotros veáis estos personajes. Hay luces y sombras en cada una de las cartas. Sabremos si hay terceras personas, alguna mala influencia, alguien que le ha hablado de ti. ¿Qué intenciones tiene? Si duerme bien o no. Mirad, cada imagen, estas hachas simbolizan las espadas. Si se ha desorientado, dos de pentáculos, el mundo, si se ha negado a sí mismo o a sí misma. Se ha estado en noches de mucha oscuridad también y con un reflejo del sol en la luna. Si quiere algo serio contigo, este es el número 5, amigos, el Papa. Miradlo bien. Con las llaves secretas del cielo y de la tierra. Si se siente agotado, si hay mensajes para ti, si ve tus fotografías. Muchos mensajes que esta noche vamos a recibir el tarot para vosotros y quiero que nuestros guías estén aquí. De hecho, ya lo están, amigos, porque todo está ritualizado. Os pediría, amigos, esto sí es importante, que visualicéis a esta persona. ¿Cómo es físicamente? ¿Qué energía tenéis en este momento? No os angustiéis. Quiero que haya paz para vosotros. Por eso hago este trabajo, para que todos nos sintamos mejor. Yo, cuando tengo alguna duda, también acudo a mis guías, al tarot, y me da una tranquilidad enorme. Gracias a todos, amigos, por estar aquí, por tanto comentario, que es lo que más amo, vuestro cariño. Espero que os lleguen bendiciones y que obtengáis las respuestas que estáis buscando. activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando a algún sueño material. Podemos encontrarnos ante un ex, un alma o una llama. Quiero que nuestros guías respondan. Voy a preguntar qué es lo que siente esta persona por vosotros. Yo mentalmente también tengo la pregunta si se arrepiente. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente físicamente, mentalmente? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y de la que no tenéis? Una relación o contacto. Hay una separación, amigos. La primera carta que sale para vosotros es el ermitaño. Virgo. ¿Quiénes sois Virgo o vuestra persona? Mira, amor, lo que llevo a cuestas, como muchos bastos, elementos de la tierra. He estado cortando. Necesito estar en estos bosques para llenarme de luz y que entre en mi interior. Una persona que ha estado reflexionando sobre esta situación y madurando, porque también necesitamos esta etapa del ermitaño. Ha habido un alejamiento, una separación. Es evidente con el ermitaño. Lo está pensando, pero ahora quiero tener más mensajes para que podamos cruzar orientación y también tener más información sobre vosotros dos. El ermitaño, que es Virgo. Comenzando la lectura. A mí me gusta mucho, amigos, porque es una persona que se hace más sabia con cada paso que da, con su tala de árboles. Es un trabajo que ha de realizar por él mismo. Mirad su hacha como la lleva, haciendo introspección hacia dentro. ¿Qué es lo que siente? Esta persona en la que estáis pensando y que no tenéis contacto con él o con ella. Estáis esperando mucho su mensaje que regrese, porque si no, no estaríais aquí. No estáis buscando que sufra. ¿Qué es lo que siente? Esta persona en la que estáis pensando y que no tenéis contacto con ella. ¿Qué es lo que siente? Esta persona en la que estáis pensando y no tenéis contacto con ella. Amigos, he de dejar estas cartas porque debe de ser así. Un número cuatro. El emperador. Amigos, yo siento, y esto ya es intuitivo, yo sé que en estas cartas hay sacrificios que hacer, elecciones, que hay una persona que ha podido estar con alguien más. Tengo un emperador, se ha podido casar, separar o tiene que divorciarse. Tengo la carta del ermitaño y una contraparte aquí. Tras el ermitaño, un caballero de pentáculos haciéndote un ofrecimiento, llegando con unas intenciones serias y la carta de los enamorados. Amigos, tu persona es más seria de lo que tú has creído alguna vez. No puede estar en varios sitios a la vez, o con una persona, o sin tener claro lo que podría es formar entre vosotros dos. La energía del emperador. ¿Veis su semblante? Aquí está muy serio. Ni siquiera está sonriendo. Tengo que tomar también medidas, acción en mi propia vida. Deja que reflexione, que haga los cambios internos y también externos que necesito para poder ofrecerte esta relación. El número cuatro, el carnero, un emperador. Vamos a colocar Aries. Caballero de pentáculos, con los enamorados. Virgo de nuevo con Leo. ¿Qué hace esta persona? Como si estuviese en Halloween, amigos, llega con una calabaza. Con una moneda. Los intereses económicos, el dinero, el trabajo, sí son muy importantes para esta persona. Y seguramente por su trabajo también se haya aislado muchas veces. El ermitaño, el emperador. No es una persona que, como veis, esté corriendo, amigos. Pero sí está divisando, pensando en ti. Con este caballero y los enamorados. Que es Géminis, el aire. Un número seis. A algo tengo que renunciar. Darte más tiempo. Porque siento que con el ermitaño y el emperador ha estado más enfrascado o enfrascada. En alguna relación personal o en su propio trabajo o intereses económicos. También aquí demuestra lo mucho que le importa al mundo material a esta persona. Lo que le encanta estar ante el mundo, que le respeten. Puede aumentar también su poder, sus puestos, subir de nivel o en un estatus. Necesito, amor, decirte esto con los enamorados. Estamos ante una relación que tenéis vosotros de almas, llamas, con los amantes en el tarot y un sacrificio que hacer. También hay tiempo de apertura para que vuestra vida esté en equilibrio. El trabajo, las relaciones. Sepáis bien si queréis o no estar con esta persona. Porque el ofrecimiento está aquí. Alguien te ve como su mujer o su marido. Mirad estas representaciones. Parece quien con amigos. Aunque yo sé que es un personaje. Tiene su cara asomándola. Parece un o no. Es un disfraz. Y hay una dama muy elegante. Que es como esta persona te ve. Y en la carta de los enamorados hay una iglesia con una campana. Y este arcángel, San Rafael, que os bendice desde los cielos. Es una proposición hasta matrimonial. Una persona que no desea estar contigo en una relación que sea de amantes o en secreto. Sino que sea real y por una iglesia. O por lo menos tener unos votos matrimoniales. Un contrato. Algo serio. Alguien que te extiende la mano con una energía extremadamente masculina. El emperador. Los enamorados. Con mucha seriedad quiero llegar a por ti amigos. Vamos a colocar caballero de pentáculos. Virgo de nuevo y Leo. Los enamorados que es Géminis. El sol en Tiferet. Donde está esta carta. También nos alumbra. Esta está en el número 7. En el 4. En el 9. El 9 está en Yesod. En la luna. Ha habido un profundo deseo sobre todo de estar con vosotras y vosotras. O vosotros. Hombres, mujeres. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Es una persona muy práctica. ¿Qué es lo que siente? Esta persona a la que amáis y de la cual no sabéis todavía. No tenéis información, respuestas, mensajes. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros de la cual no tenéis mensajes y no sabéis que puede suceder. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué necesita decirnos esta noche? Voy a sacar, amigos, tenemos un papa, un papa, el emperador, caballero de pentáculos hasta el ermitaño, esta persona por la que tú estás preguntando si es muy seria, ha podido tener una relación en el pasado o casarse con anterioridad, una relación, puede ser kármica, de un alma gemela incluso, porque yo sé que hablo para almas, llamas, pero quiero que entendáis que esta persona quiere un contrato contigo. Si no es una relación que sea completamente transparente, abierta, esta persona no puede ofrecértelo, no quiere estar escondido ni escondida ante nadie. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? Voy a sacar intuitivamente las cartas que me digan mis guías. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? ¿Y qué necesita decirte? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué necesita? Voy a dejar esta carta. Cuatro de pentáculos, Capricornio. Hay una persona incluso con una obsesión. También por parte de su trabajo, financieramente. Yo siento que esta persona tiene que podría conseguir aún más con el cuatro de pentáculos. Mirad cómo está este personaje. No te puedo soltar. Y además siento que estás arraigado en mí, dentro de mi alma y de mi corazón. Le doy la espalda al mundo, a la tierra. Yo quiero quedarme con lo que tengo. Una persona que como veo, muy ambiciosa, amigos. Dentro del mundo laboral. Pero que tampoco quiere perderte. Hay alguien que tiene que dejar algo atrás. Con el cuatro de pentáculos. También una especie de posesividad. De celos. De raíces que se cruzan. Como en este personaje. ¿Lo veis aquí? No se puede amar de esta manera, amigos. Hay que dejar celos o altas expectativas. Sino encontraros y pensar que todo lo que tenemos, el dinero, nuestros bienes, en algún momento también los podemos perder, amigos. Pero hemos de continuar. No nos podemos aferrar de esta manera ni a las cosas ni a las personas. Esta persona está demasiado detrás de ti pensando. Voy a colocar Capricornio. En el cuatro de pentáculos. O tú también te has sentido parte de esta obsesión. ¿Qué es lo que siente? No dejándolo soltar. Estando algunas veces o no muchas incómodas. Contigo misma. Si me escuchas. Necesitas también hacer algún tipo de meditación para relajarte y estar más en paz con el cuatro de pentáculos. ¿Qué es lo que siente esta persona? Creíais que podías perderlo, perderla. Y eso os da muchísimo miedo, amigos. ¿Qué más siente esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué más siente? Aunque no esté hablando. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Voy a sacar. Amigos, si no salta alguna, extenderé la baraja y las tomaré yo. Que a veces puede tardar bastante con esta baraja. No os preocupéis. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Veis, salen muchísimas cartas. Por lo tanto, voy a extenderla y sacar unas cartas. Veamos, amigos. Vamos a depositar esta energía. ¿Qué más siente? Quiero que las veáis todas muy bien, porque la voy a sacar intuitivamente. ¿Qué siente esta persona? El brillo me está dando en los ojos, amigos. ¿Qué siente? ¿Qué más siente esta persona? El dos de espadas. Bloqueo situaciones. Puede haber alguien más o que tenga que haber una separación. ¿Qué es lo que siente? Hay que despejar estas dudas. ¿Qué más siente? Y voy a dejar esta carta, amigos. El diez de bastos. Amigos, mirad esta situación. Porque hay mucho que decir. El papa. Alguien que sí se ha sentido bloqueado. Donde le importa el dinero, amigos. Tengo que repetirlo porque hay cartas donde hay luchas, batallas. Pueden ser incluso legales. Es Libra aquí. ¿Qué hace este personaje? No quiero mirar lo que tengo detrás. Y a veces es más fácil, amigos, quitarnos esta venda. Como tu persona o como tú. No quiero que estéis encerrados, amigos. Obsesionados con esta persona. Y que no podáis ver la verdad hasta con el dos de espadas. Hay alguien que tiene que tomar una decisión. Y puede haber alguien detrás. Como una separación. O una relación que todavía no acaba de determinar. Y también asuntos económicos pendientes. Cuatro de pentáculos y dos de espadas. Vamos a poner Libra. Un siete de bastos. Y el día de bastos, Sagitario. Una persona que se siente pesada, amigos. Esta situación me hace estar muy cansado o cansada. Tengo tanto que dar a los demás. Me he convertido en ese emperador y no sé cómo voy a seguir. Todos los proyectos que tiene. Su trabajo. La familia. Puede que haya tenido o que tenga. Una expareja. Hijos. Sus finanzas le preocupan demasiado. El siete de bastos. Que es Leo. Mira cómo estoy yo aquí. Luchando también. Esperando tener hasta un hueco. Para que nuestra relación pueda funcionar. Porque aquí sí que puede haber un asunto legal, amigos. El Papa. El siete de bastos. Personas. Inconvenientes. Terceras personas. Gente que. Tampoco diría yo, amigos. Con el siete de bastos. Que te estén impidiendo tener la relación. No tengo un cinco de espadas. Un siete de espadas. Sin embargo. Hay esta lucha inmensa que tiene él o ella. Con otros también. Necesito ser fuerte para poder ganar y tener toda mi vida. Porque no solamente está el aspecto amoroso. En un mayor equilibrio. Esta persona también se siente cansada. Muy cansada físicamente. Vamos a colocar en el día de bastos. A Leo. A Sagitario. Leo el siete de bastos. Un caballero de copas. Y un Papa. Amigos. La oración. El escuchar. Lecturas. A nosotros mismos. A nuestros guías. A personas que os puedan ayudar. ¿Qué hace el Papa? Porque en esta carta con Tauro está en una cama, amigos. Descansando. Hablando con sus alumnos. De los mensajes que recibe del cielo. Tened paz con el Papa. Ya os he dicho que esta persona necesita un nuevo ciclo en su vida. El nueve. El ermitaño. El diez de bastos. Tengo una lucha. No es contigo. Sino con otros. Y necesito que mi trabajo. Mi equilibrio. Mi desarrollo emocional. También estén a la altura. Para poder estar contigo. El número cinco. El Papa. Vamos a colocar Tauro. Hay una reina de copas. Y un caballero de copas. Voy a deciros, amigos. Que tengo este emperador. Y aquí está su aspecto más emocional. Con Pisces y Acuario. Y tú eres una reina de copas. Cáncer. ¿Y qué hay aquí, amigos? Es la vidente del tarot. Ahora estáis en vuestra casa. Algunos os habréis disfrazado este Halloween. Tenéis una hermosa corona con sirenas. Y mirad que no es curioso ni casualidades. Pero los dos tenéis fotos vuestras, amigos. Las personas que estáis aquí tenéis fotografías de esta persona. Y no solamente en un móvil. Estas fotografías pueden estar colgadas, como veis aquí. O las habéis imprimido. Hay muchísimos recuerdos románticos del mar. De tiempos pasados. Y tú estás aquí. Recibiendo a través de coser mucho. Porque puede ser que hagáis algún tipo de manualidad. Y tenéis tanta creatividad en vosotros. Hay una dulzura y encanto. Y es como os ve esta persona. Y habéis querido ayudarla muchas veces con el Día de Bastos. Y con la carta de los enamorados. Pero también a vosotros. Os causa desasosiego no estar juntos. Caballero de copas. Una persona que también tiene un disfraz particular para ti. Te jirafa, amigos. Quiero ser más alto. Quiero que los demás me vean más impresionante todavía. Aunque sea un emperador. Tus fotos. Claro que las tengo. Y también con esta copa que yo tengo. Le digo a mis sueños. Y te digo a ti si me puedes escuchar. Intuitivamente. Que te amo. Y mira lo gordito que puedo ser. Amigos. Es una analogía para que vosotros entendáis. Cómo se rellena este personaje. De los sueños, sentimientos. Y cómo está tan ancho. Representando un amor muy grande por ti. Habrá una declaración, amigos. Esperad. Esperad que esta persona despeje sus dos de espadas. Que a veces la verdad no está tan lejos de nosotros. Solamente hemos de quitarnos la venda. Recurrir a vuestras meditaciones, sueños. A tener paz con esta reina. Y volved a ver la fotografía de esta persona, amigos. Porque yo sé que os inspira momentos muy buenos. Y si veis esta foto aquí. Ahí. Miradlo bien. No está la reina de copas. Hay un personaje que podría ser un paje. O incluso un caballero. Hay alguien que está nadando en las aguas. Con una copa para ti. Como si tú ya hubieses vivido una relación con esta persona. Y cuidas al mundo. Esta copa que tenéis vosotros, amigos. No es la de amor. Es lo que hacéis vosotros por otras personas. Queréis mantener los conflictos. Los problemas. Terceras personas. Y todo lo que pueda causar mal. Lejos del mundo. Os encantaría batallar con esta persona también. Y lo hacéis en mente. Con la reina de copas. Y esta copa. Que es como una caja de Pandora, amigos. Que ya cuida mucho. ¿Qué desafío tiene él o ella por delante? Y tú vas a mantener esta energía tranquila. Hasta que él o ella vengan con esa declaración. Y comiencen a hablarte. Sacad su fotografía. Dormid al lado de ella. En vuestra mesita de noche, amigos. Vamos a colocar. Piscis. Tenemos aquí en este caballero. Con acuario. La reina de copas es cáncer. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas, amigos. Coged esa foto. Recordad los tiempos más bonitos que habéis tenido. Tened paciencia. No os bloqueéis. Ni siquiera con el 4 de Pentáculos. Y vuestra energía tiene que ser la de amor. De acuerdo, amigos. Gracias. Besos. Y hasta la siguiente lectura.